El segundo punto es un punto de vista jurídico sobre esto, que es que la Constitución en los artículos 78, 80 y 83 prevé la facultad que tiene el Presidente de la Nación de vetar una ley, como también lo prevé que tiene la facultad de todos los ejecutivos, la Constitución de Córdoba prevé que el gobernador puede vetar leyes y la ley de orgánica municipal prevé que el intendente pueda vetar ordenado. ¿Qué sucede? Cuando un proyecto de ley es aprobado, va al Poder Ejecutivo Nacional para que lo promulgue. Si decide no promulgarlo dentro de los 10 días, debe vetarlo. Cuando lo veta, vuelve al Congreso. Y si el Congreso en ambas cámaras, con dos tercios, lo aprueba de nuevo, es ley, no necesita de la promulgación del gobierno nacional. Esto es una posibilidad que puede ocurrir, pero no es una factibilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia reside en que difícilmente se logren los resultados de la votación de ayer en el Senado. Por ejemplo, fue 38-30 o 37-31, no me recuerdo muy bien. Estuve bien hasta tarde, ya me quedaba dormido. Indican que muy difícilmente se logren los dos tercios en ambas cámaras para que se transforme en ley esta reducción de las tarifas. Y después está la reacción política. La reacción política, además de ser el repudio de todos los partidos, incluso el partido justicialista, que quiero decir que se ha caído, se ha pedido que se caiga la intervención. A nivel nacional y se deje sin ningún efecto todo lo resuelto por Barrio Nuevo y el triunvirato este de dinosaurios que pretendieron apoderarse del partido justicialista a nivel nacional. Se están organizando para conjuntamente llevar acciones sociales y de protesta para que se deje sin efecto ese veto. Por ejemplo, el día lunes, casi todos los sindicatos, casi todas las confederaciones le han pedido a la Confederación General de Trabajo en una reunión urgente para analizar la posibilidad de un paro general. Y algunos están pidiendo que sea un paro general por tiempo indeterminado y hasta tanto cese esta cuestión del veto a la reducción de las tarifas energéticas en la Argentina. Una cuestión muy jodida porque nos puede llevar a una situación... Yo fuera de cámara te contaba y te decía sobre lo que tengo comunicación con gente de Brasil que me están contando lo que está sucediendo en Brasil y realmente están viviendo un momento de caos. Ojalá en esto tengamos que haya vencido la prudencia, la razonabilidad y el interés general por sobre las disputas partidarias y los intereses empresarios.